La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informó este jueves que se mantiene la contingencia por partículas suspendidas PM2.5 y por ozono en la zona metropolitana del Valle de México debido a los altos índices de contaminación. La Secretaría de Educación por su parte ha dado a conocer que se extiende la suspensión de clases para mañana viernes en escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior en la zona metropolitana del Valle de México. A esta medida se han sumado también para mañana viernes la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó también la tarde de este viernes que se extiende para mañana la suspensión del servicio de guarderías en el Valle de México debido a la contingencia ambiental. En un comunicado se detalla que son 31.700 menores que son atendidos en las 229 estancias infantiles de la zona metropolitana que deberán quedarse al cuidado de sus papás o familiares. El IMSS menciona que esta medida busca proteger la salud de los menores, que son uno de los grupos más vulnerables a los altos índices de contaminación que se han registrado en los últimos días aquí en la capital del país. Mañana también hay doble no circula. De las 5 de la mañana a las 10 de la noche no pueden circular los vehículos con holograma verificación 2, todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa NON y todos los vehículos con terminación 9 y 0 en gomado azul. Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan tampoco mañana en la Ciudad de México. La organización Greenpeace México llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a declarar un estado de emergencia ambiental ante el aumento de incendios en todo el país. Al exhorto se unió también el Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Las organizaciones han solicitado que se ordene la implementación del Plan DN-III para que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana apoyen a las autoridades de los tres niveles de gobierno en la extinción de los incendios que se encuentran activos en distintos puntos del país. 20 estados de la República tienen incendios forestales. En un comunicado publicado este miércoles, Greenpeace apuntó que aunque es difícil señalar que los índices son provocados por el cambio climático, hay un amplio consenso científico de que el calentamiento global traerá condiciones más cálidas y secas en gran parte de nuestro país, creando condiciones propicias para eventos de incendios mucho más extremos en el futuro. La temporada de huracanes en el Océano Pacífico Oriental inició formalmente ayer 15 de mayo y el próximo 1 de junio en el Pacífico Central. Ambas temporadas finalizan el 30 de noviembre de este año. Ayer la Comisión Nacional del Agua informó que en la región que podría afectar a México se pronostican 33 fenómenos hidrometrológicos, 19 en el Pacífico, 8 tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1 o 2 y 6 huracanes que podrían ser categoría 3 o mayor. 14 sistemas en el Océano Atlántico, 6 tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1 o 2 y 3 huracanes categoría 3 o mayores. Por lo menos 4 o 6 ciclones tropicales importantes podrían impactar al país este año. Para 2009 se espera que el fenómeno del niño que provocará el incremento de temperaturas y la posible formación de más ciclones anticipa que será un temporal muy lluvioso. Las medidas financieras anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar y rescatar financieramente a Pemex representan un paso en la dirección correcta pero están muy lejos de las necesidades de esa empresa. Esto dijo este jueves la calificadora Fitch Ratings. El lunes la calificadora Standard & Poor's dijo que las medidas financieras para Pemex y la decisión de que la empresa estatal construya la refinería de Dos Bocas resultan neutrales para la calificación crediticia de la compañía. Los riesgos a la baja en la actividad económica de México presionan la calificación soberana y por ende a Pemex. Esto dijo Luis Manuel Martínez, especialista sectorial de Standard & Poor's aunque aclaró que es prematuro argumentar un caso de una reducción de la nota crediticia para México. Así que está en veremos todavía esa gran decisión que se dará a conocer. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha ordenado este miércoles la suspensión de vuelos de pasajeros y carga hacia o desde Venezuela aparentemente por la inseguridad que se vive en ese país sudamericano. Elaine Chao, secretaria de Transporte de los Estados Unidos, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado una carta informando sobre la cuestión de inseguridad que prevalece en Venezuela por lo que las condiciones existentes amenazan la seguridad de los pasajeros, la tripulación y los aviones. Así que en un sentido estricto, desde Estados Unidos y hacia Estados Unidos, desde Venezuela, no hay comunicación aérea. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Les invito a visitar www.claroidirectomx.com y todas nuestras redes sociales nos localizan así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias, les deseamos muy buenas noches y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!